Música 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 Uh, qué bonita, mamacita Uh, qué bonita, chiquitita El son de la rabia nos está solicitando ya para continuar con los corridos, mi compa Ahí le va, la rabia Y arriba, Nayarid, oiga ¿Qué quiere, mi compa? Ahí estamos Excel, vampiro Esta es la nueva rabia, es la nueva, es la nueva Madre, con pastor obvio, por supuesto, con pastor obvio, por supuesto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Zapateles, amigos Ya que tenemos mucha gente de Michoacán Nos vamos a aventar el Torrito Pinto, mi compa Para la gente de Michoacán El Torrito Pinto Vale, hola El Torrito Pinto, mi compa Y dice Esto va para la gente Puro un carico de Michoacán Oiga Vámonos 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 Continuamos Continuamos Y la gente de Jalisco Que no los escucho No, 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 no se oye No se oye Arriba Jalisco La gente de Michoacán Vámonos 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 Y que baile ese caballo mi amigo Mírala, 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 bailando Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Paseándome alegremente por las sierras de Calico En una plaza de toro, todo el baile de rinquito En la plaza Santa María, en el verote que me expand A donde toda la gente los domingos va a la fiesta Tocaba la base de imperio con sus soles sin aloeste Alegrando con su nota, con los valientes sin inter Cuidado con ese toro que no nos vaya a coronar En serio, chino Morales, nuestros premios van a ganar A todos los bailadores que bailamos con la banda Les pido que echen un grito Y arriba las Tóxicas Que andan de moda ahorita Y arriba con las cuatro, mi compas Saló, saló Por un nicho acá Delegada, delegada Tómela Ah, qué bueno, oiga Qué bueno, oiga Muchas gracias por venir Gracias, amigo, gracias Bonitos sus carinteos y sus toros tan premiados Ese famoso banquero, se tiene que estar tumbado Me gusta vestir esquillas con mi baño y con mi cuarta Con gota de los cortillos, con el baño y con la cuarta Arriba los bailadores que bailamos con la banda Arriba los mexicanos que le gustan las parrandas Cuidado con ese toro que no nos vaya a coronar El sueño chino moral, el mundo se le va a apagar A todos los bailadores que bailamos con la banda Les pido que echen un grito Arriba Guanajuato, mi amigo Gente de Guanajuato No los miro Y arriba Micho Sampo, su cuento ahí Ya se reventó el columpión Ella se columpiaba Se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, nabido Esa es cosa, nabida, compriéndose el vestido Relándose el peinavio, las hijas de pavido, nabido El cordón de chorombe Guanajuato y Michoacá, mi compañero Y arriba a los leikers Que ganamos Gracias, gracias, gracias A los que le van a los leikers Acuérdense que ganamos Le gané al perro chato Y al osito Espero que no se raje Porque se grabó la apuesta El que ande de enamorado Y no tiene que gastar Que le den un pal de agua Como un perro remontado Bienvenido, pavido, nabido ¿Dónde está su esposa, nabida, compriéndose el vestido? Arreglando centes y nabido, las hijas de pavido